Bueno, todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, un par de juegos gratis bastante interesantes. Uno de ellos es el que más os va a llamar la atención, obviamente, porque el otro es un clásico, y a lo mejor, pues, no os gusta tanto. Básicamente, en Origin tenéis disponibles de AddSpace totalmente gratis, os dejaré el enlace, pero bueno, básicamente tenéis que tener una cuenta de Origin y ya está. Descargarlo en el enlace que tendréis en la descripción y poco más. Así que, bueno, en ese caso, pues, es bastante facilillo y demás. Además, el primer de AddSpace es el mejor de AddSpace de todos, o sea, no hay Nami el 2 y el 3, vamos, ni punto de comparación con el primero, sinceramente. Y el otro es un clásico, como digo, es de King of Fighters 2002, y bueno, lo tenéis en GOG.com, ahí lo podéis descargar directamente sin ningún tipo de complicación ni nada por el estilo, con lo cual, pues, esos dos jueguecillos bastante chulos. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.